¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZT Gaming. Soy Mayor ZT y vuelvo una vez más al canal con noticias de Totally Accurate Battle Similar. Y es que aparentemente tendremos nuevas unidades en el juego próximamente. ¿Cuándo exactamente? No lo sabemos, porque tenemos un alfa, puede que saquen otra, ya eso tendríamos que verlo. Pero la cuestión es que tendremos unidades como, por ejemplo, un faraón. Así que estamos hablando de una posible facción egipcia. Pero es que además de eso, hablemos de que tendremos un soldado con martillo que va a poder vencer ahí contra unidades de escudos. En fin, hablando del faraón, que no se nos olvide, es un personaje que va a poder hacer que todo el mundo delante de él se arrodille. Pero es que hemos hablado de eso, un soldado con martillo, el faraón, también hablamos de piratas. O al menos eso parece que vamos a tener como una especie como de cañones en plan modo de escopetas. Y también aparentemente tendremos toda una facción dedicada a utilizar armas extrañas de neón. Como una especie de torretas móviles que, bueno, bloquean los disparos. También una especie de arma de gravitón que lo que hace es, bueno, pues consumir todo lo que encuentra a su paso. Lo junta, digamos, en torno a sí. Y luego además tenemos unidades con sable láser. Esto para mí son todo buenas noticias porque, primero, es sencillamente variedad. Eso está cojonudo ya. Pero es que, aparte de eso, el tema del martillo me va a permitir, digamos, representar batallas de Warhammer o Warhammer 40.000. Y luego tenemos el tema de los sables láser. Que, bueno, eso es Star Wars puro y duro. Es un guiño a la franquicia por no decir algo más. Claro, luego ya con esto la imaginación vuela. Porque me encantaría ver, por ejemplo, carros egipcios disparando flechas. La gente está pidiendo facciones indias con elefantes. Qué sé yo. O sea, impresionante. Este juego es más allá de muy divertido de ver. Aquí en mis vídeos, mis directos. Que os encanta porque, lo sé, me lo botáis muy bien. Lo veis muchísimo. Pero hasta más de 100.000 reproducciones, en serio. Es realmente apasionante. Y es que tengo muchísimas ganas de que meta en un modo multijugador. Porque podría ser un juego terriblemente sano. Que tú realmente pudieras intentar ver desde una perspectiva incluso competitiva. De decir, intentar hacer un ejército que funcione, que venza y que tal. Pero al mismo tiempo es que te daría igual perder. Porque al fin de cuentas son todo risas. Es perfecto. Es perfecto. Muy divertido. Y no deja de ser al final estrategia. Un género que aquí hemos tocado siempre. En Mayor ZT Gaming. Sin que saliera un título que fuera verdaderamente llamativo en ese aspecto. Sin más, quedáis informados. Y quiero saber vuestra opinión. Dejádmela en comentarios. ¿Qué unidades os gustaría ver? ¿Qué facciones os gustaría ver? ¿Qué facción os gustaría que estuviera más completa? ¿Con qué unidades? Se me ocurre que podrían meter alguna especie de unidad. Así en plan como droide, ¿vale? Para esa facción de Neon. Para representar los droides de la confederación de Star Wars. O clones o algo. Yo que sé. Quiero más. Quiero más de Totally Accurate Battle Simulator. Sin más, meted un buen pedazo de like. Lo dicho, dejadme vuestro comentario para saber lo que opináis. Y ya nos vemos en la próxima. ¡Yeeha!